Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona Esa niña, si, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada diciéndose a todo esa niña Si, no, esa no soy yo O sea que, que la Anaí estaba embarazada Y, ¿están seguros que ese hijo no era de Alfredo? Sí, seguro Mi hija embarazada Iba a ser abuelo Es muy triste Es, es muy triste ¿Ahora qué sabemos esto? Ojalá pudieras tener un hijo con Alfredo pronto Eso traería una alegría a nuestra familia ¿Vas a tener familia? Sí ¿Tú no escuchaste lo que te dije ayer entonces? Si yo entré de esa clínica de esa manera Irrumpí de esa manera Es porque... ¡Basta, basta! No quiero escuchar más de ese tema ¿Te das cuenta de lo que estamos viviendo acá? Julio Yo no sé de qué puede servir Remover el pasado de mi hija ahora Si ella no quiso contarle a nadie que estaba embarazada Creo que debemos respetar eso ¿No le parece suficientemente terrible saber que estaba embarazada? A mí la verdad es que me gustaría hablar con Claudio No No quiero interrogarlo primero No quiero que lo ponga sobre aviso Si estaba embarazada de Claudio Tal vez él la mató Y por eso me atropelló a mí después Pero bueno No Son conclusiones demasiado apresuradas Podemos tomarlas así La verdad es que Es que lamento mucho haberle extraído esta noticia Me imagino lo Lo duro que debe ser Pero yo Me parece que Que tenía que saberlo usted Lo único que quiero Es que esto termine de una vez por todas Ay, Alfredo No sé qué decir No sé qué pensar Es la verdad Es la verdad Tienes que confiar en mí Si yo hice todo esto Fue para Para protegerte Para salvarte Esto es como un sueño para mí Para mí también Ay, Antonia Antonia Perdón Perdón por haberte tratado mal Todo este tiempo Es que Ay, pero nada Es muy difícil Es muy difícil Yo estuve muy confundido Y lo que yo tengo que hacer ahora Es ganarme la confianza de Judith Para tener esa prueba que estoy buscando No, no, no Lo que tú tienes que hacer ahora Es alejarte de ella Lo voy a hacer Lo voy a hacer Pero necesito esas pruebas Además tengo que aprovechar Que ella no sabe nada No sabe que yo sé la verdad Yo no te voy a dejar solo Yo no te voy a dejar solo Con ella me da miedo Tranquila, tranquila Yo sé lo que estoy haciendo Yo lo sé No me voy a exponer a nada Calma Yo quiero ser mujer presa La quiero lejos de nosotros Y que por fin Por fin podamos ser una familia Como antes Sí Tení que darme un tiempo Un tiempo Para lograr todo este plan Además Judith está manipulando a la policía Para inculparme a mí ¿Qué? Sí Y en todo caso Esto es muy reciente Yo me enteré hace poco Es difícil de digerirlo Dame un tiempo No, no, no Tenemos que detenerla ahora A ver, a ver, a ver Antonia, calma Piensa Cuando Judith desaparezca No nos va a molestar nunca más De verdad Sí Y Perdona por no haber confiado antes en ti Fue un tonto Fue un tonto Pero Pero no sabía cómo ibas a reaccionar Y cuando Cuando esa mujer esté presa Nosotros vamos a volver a estar juntos Podemos intentarlo Sí Tienes que prometerme Que no le vas a decir esto A nadie Ay, yo no sé Si eso sea una buena idea Ay, no Yo confío en ti Tú tienes que confiar en mí Bueno, pero Prométeme que te vas a cuidar Sí Sí, sí Lo voy a hacer Confía en mí Cuenta conmigo para todo Yo no sé por qué tenemos que seguir sufriendo Tenemos que ser fuertes, papá Si queremos saber quién mató a Alan ahí Tenemos que ser fuertes Hija, yo te dije que te iba a acompañar en todo Pero Pero no puedo dejar de pensar En esos médicos Examinando El cuerpo de mi hija Pero no piensa en eso, pues, papá ¿El Alfredo Sabrá Que la Anaí estaba embarazada del Claudio? No creo Pues, ¿cómo va a saber? ¿Y tú se lo vas a decir? Ay, no sé Bueno, yo no sé de qué serviría que supiera eso Si ustedes quieren tener un hijo Pero, ¿qué quiere que haga? No se lo puedo ocultar tampoco Judith No te embaraces todavía ¿Por qué me dice eso? Mira, yo sé que te dije exactamente lo contrario Hace muy poco Que quería una alegría para nuestra familia Pero con todo lo que ha pasado No sé Tal vez no es el momento O por lo menos Piénsalo Piénsalo, por favor No me gustaría que estuvieras embarazada Y con todas estas ideas terribles Dándote vuelta Aquí estoy ¿Se puede saber qué es lo que quieres ahora? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con todo esto? A ver, Claudio No fui yo el que reabrió el caso Fue el de la fiscalía Yo solo cumplo con mi deber Citando lo implicado, nada más Bueno, yo ya te dije todo lo que sabía Absolutamente todo No sé qué más quieres Este caso A mí casi me cuesta el matrimonio Y me ha costado mucho volver a construirlo Bueno, tú de hecho haces tu matrimonio Cuando te metiste con la mujer de tu padrano Eso está en el pasado Que parece que no está tan en el pasado ¿Puede ser más concreto, por favor? Exhumamos los restos de Anaí Y descubrimos que... Que ella está embarazada cuando mataron ¿Tú sabías algo de eso? Y yo te amo ¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me quieres? Estoy embarazada Claudio Te hice una pregunta ¿Sabías si estaba embarazada, sí o no? No ¿Seguro? Raro Raro porque El hijo que estaba esperando a Anaí Era tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!